Ayer el PLD proclamó a Abel Martínez como su candidato presidencial. Y ya se despejan porque aquí hay gente que creía que podían hacer algo con Abel y gente con una mente perversa que no, que no le iban a proclamar. Ahí está Abel Martínez, proclamado candidato presidencial. Ahí está Abel junto a su esposa Nayoni Reyes. Ahí está en un acto sin desperdicio, sin desperdicio, esa asamblea del PLD para proclamar. Ahí está, ¿tiene audio señor director? Déjelo correr el audio. Entonces, ahí está. ¿Y a quién le está levantando la mano? Abel Martínez. Danilo Medina. Y se dieron un abrazo efusivo, Abel Martínez y Danilo Medina. Y llegaron, tanto Abel como los miembros del comité político, llegaron combinados con unas chaquetas del mismo color. Y ese abrazo efusivo entre Danilo y Abel, para que no quepan dudas de que, no, que Danilo puede conspirar contra Abel. El PLD mostró ayer unidad partidaria. Y ese es su candidato. Y van a rear con ese, con Abel Martínez. Entonces, ayer también ahí, quiso echarle como una pasta de jabón al sancocho, el diputado Víctor Suárez, el sicario blanco. Víctor Suárez escribió un tuit y renunció del PLD. Pero Víctor Suárez renunció del PLD en el 2020. Y le llamó a Danilo Medina, le llamó dictador. Ese Víctor Suárez le llamó dictador a Danilo en el 20. Y renunció del PLD. Y ayer vuelve y renuncia. Y renunció porque el PLD no le garantizó la posición número uno para diputado nacional. Porque esa posición es de Radamés Camacho. De Radamés Camacho, que tiene 30 años en esa posición. Ah, no. La quería Víctor Suárez. ¿Y quién es Víctor Suárez para despojar a Camacho de esa diputación y entregársela a él? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Víctor Suárez? Víctor Suárez tiene tres años conspirando contra el PLD y tres años sentado en su casa. Él y sus principales dirigentes coqueteando con el PRM. Haciéndole ojo bonito al PRM. Porque anótenlo. Víctor Suárez se irá para el PRM. Se irá con Valentín para el PRM. El sicario blanco, Víctor Suárez.